Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar las sesiones de tutoría del 051, Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, DREC de Vida. Sesión 2 del cuarto año de secundaria, Publicidad y Consumo de Drogas. Es importante conocer qué aprenderemos hoy. A reconocer cómo influyen los medios de comunicación en el consumo de drogas. Bien, estudiante, en esta presentación vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué medios de comunicación existen? Existen diversos medios de comunicación, por ejemplo, escrito, radial y televisivo. Están los periódicos, las diferentes emisoras y los diversos canales de televisión. ¿Qué contenido transmiten estos medios de comunicación? El propósito principal de los medios de comunicación es precisamente comunicar e informar. Pero, según su ideología, se encargan de informar, de entretener, de educar, de enseñar, etc. Podemos mencionar que en algunas oportunidades lo que se transmite es exagerado o llamativo y en muchas veces no siempre es lo real. ¿Qué anuncio o propaganda te ha impactado en esta semana? Eso va a depender de tu preferencia. Pueden impactarte anuncios de publicitarios de noticia, anuncios de cocina, anuncios policiales, tal vez el horóscopo, tal vez juegos, etc. En esta presentación tenemos unos segundos para poder observarla. Luego vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué productos se anuncian en los recortes? Podemos observar cervezas, fiestas, en discoteca, en un determinado local. También podemos observar el cigarro, casino y podemos observar también una bebida en latita. El objetivo del anuncio, de estos anuncios, es que el cliente tome la decisión de consumir el producto. Por eso lo promocionan incluyendo figuras de modelos con ropas de minutas. Por eso promocionan el jueves de pata o jueves de amigos. Buscan cualquier propaganda o anuncio que llame la atención y que pueda enganchar a las personas para que puedan consumir, incentivan su consumo. En esta presentación también tenemos unos segundos para poder observar. Luego respondemos a los siguientes. ¿Crees que la publicidad influye en el consumo de drogas? Los medios de comunicación son instrumentos poderosos que influyen decisivamente en las conductas de las personas. Estos mismos medios hacen publicidad tanto directa como indirecta de todo tipo de drogas. Y por eso sí influye en su consumo. De qué manera, cuando inician a fumar y beber para experimentar o por la presión de grupo, sin saber que esto va a perjudicar su salud. Inician pensando que no va a pasar nada, pero hay consecuencias severas, graves, ¿no? Como por ejemplo, el embarazo escolar, la adicción, la delincuencia, bueno, la misma muerte, ¿no? Que al consumir estas sustancias nos conducen a ese camino. En la siguiente presentación vamos a responder a lo siguiente. ¿Cómo hacer para no dejarnos influenciar por la publicidad? Seguro habrás tenido o has estado en una situación como esta, que no has sabido cómo actuar o qué decir ante esta influencia. Bueno, pues es sencillo, ¿cómo vas a hacer para no dejarte influenciar? Pues siendo tú mismo o tú misma, es decir, tu buena autoestima te protegerá y tomarás decisiones positivas. También siendo asertivo, tu asertividad hará que te alejes y rechaces de manera respetuosa lo que te ofrezca. También seleccionar los programas de TV y también seleccionar a los amigos, ¿no? También saber que divertirnos es sano y que no necesita consumir alcohol o cigarrillos. Estamos llegando casi a la parte final, estamos en las conclusiones y aquí vamos a cerrar la sesión dejando algunos puntos claros acerca de la sesión. La publicidad suele asociar el consumo de alcohol y tabaco con imágenes de belleza, éxito, alegría y placer, con imágenes de comodidad y demás situaciones de agrado y satisfacción. Y de esta manera induce intencionalmente al consumo de estas sustancias a través de mensajes engañosos. Para no dejarnos influenciar por la publicidad que incita al consumo del alcohol, tabaco y otras drogas, debemos utilizar nuestro sentido crítico, lo que nos permitirá descubrir los mensajes engañosos. También se recomienda y es muy fundamental practicar los estilos de vida saludables y ser conscientes que el éxito, la salud y el bienestar son el fruto de nuestro propio comportamiento y no del consumo de drogas. Bueno, tenemos que comer saludable, hacer deporte, tomar agua, seleccionar los alimentos entre verduras y vegetales. También tenemos que seleccionar a nuestras amistades, eso también es parte del estilo de vida saludable. Estimados estudiantes, les recuerdo que para reforzar esta sesión tenemos un video complementario referente al tema. También tenemos la actividad complementaria de la sesión. No te olvides responder el siguiente formulario, esto te va a permitir reafirmar lo aprendido. Bien estudiantes, del cuarto año secundario hemos finalizado la sesión 2 de tutoría, nos vemos en la siguiente sesión. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate. Chao, cuídate.